Vamos a informaros sobre, en relación a las actuaciones de demolición, que en el edificio en Ejo, al patio del Museo Provincial de Bella Arte, viene realizando una obra la Unión Temporal de Empresas Ferrovial Construcciones Villanueva, que en la tarde de ayer, sobre las nueve de la noche, un poco más de las nueve de la noche, se produjo un derrumbamiento que afectó a dos forjados del edificio. Estos dos forjados estaban previstos demolidos ya que presentaban daños estructurales del primer derrumbe. A pesar de lo aparatoso del derrumbe, por el ruido, el polvo que provocó en toda la zona, no se produjo ningún daño personal ni daño material aparente, a la espera de la valoración definitiva que harán los técnicos municipales y los técnicos de la propia obra. Hemos ido esta mañana a ver este derrumbe. Es un poco aparatoso, pero ya digo que eran dos forjados que estaban previstos derribarlos. La Diputación quiere manifestar en todo momento que la situación ha estado siempre bajo control, que se han establecido y adoptado todas las medidas de seguridad recomendadas en la zona para evitar riesgo a las personas y a los bienes del entorno de la zona afectada. Y, siendo esta nuestra máxima prioridad, el inmueble afectado y el Museo de Bella Arte permanecerán desalojados hasta que finalicen las actuaciones de demolición de escombro y aseguramiento de la zona. Y, asimismo, dejar constancia de la preocupación por la situación de los vecinos afectados y teniendo constancia que están siendo atendidos debidamente por la empresa adjudicataria que se pone a su disposición en cada momento, para tratar de informarles y de aclararles cualquier situación que sea relativa a la evolución de las obras. Los trabajos continúan sin interrupción, sin que podamos en este momento dar una estimación de los plazos de estos trabajos. Por último, queremos agradecer la actuación diligente de los servicios municipales y de los servicios de emergencia y la coordinación y colaboración que ha existido entre ellos, así como a la empresa y a los funcionarios de la propia Diputación. Os entregaremos algunas fotos que hemos hecho de la distinta evolución que ha tenido la obra y puede observarse que lo que se cayó anoche eran forjados que estaban previstos su demolición. Precisamente el trabajo que estaba haciendo era derribarlos. O sea, el trabajo que se estaba realizando por la empresa era intentar irlo derribando. Pero ya digo que en este caso siempre se ha tenido como máxima prioridad la seguridad de las personas y de los bienes materiales.